volvemos a reaccionar a cancerbero porque la cantidad de veces que me han pedido que vuelva a reaccionar a él es enorme hola chicos chicas como están bienvenidos a otro viernes de reacción traemos otra vez a cancerbero al canal estoy realmente emocionada de volver a reaccionar a él además viendo que la canción que vamos a hacer hoy que es de las que más me pidieron se llama jeremías 17 versículo 5 título que hace referencia claramente a una cita bíblica todavía no puedo creer lo bien que escribía cancerbero y hablando de lo bien que escribía quiero contarles que estuve tomando clases de composición para hip hop y rap a través de skillshare que es el patrocinador del vídeo de hoy skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles de clases inspiradoras para personas creativas y curiosas en donde puedes aprender nuevas habilidades profundizar tus pasiones existentes y explorar tu creatividad como les contaba recién estuve tomando la clase de enongol un mumba sobre composición de hip hop la verdad que su clase me encantó porque me ayudó a comprender mejor la estructura de un buen rap y cómo escribir buenas frases que rimen pero sin caer en clichés así que no se sorprendan si pronto me ven rapeando toda la plataforma de skillshare ya está disponible en español sin límites y muy importante para mí es súper cómodo esto sin anuncios genial porque puedes ver cualquier clase que te guste porque todas tienen subtítulos en español y además de que hay más clases totalmente habladas en español como por ejemplo productividad para creadores de carla canseco se las vuelvo a recomendar porque realmente me ha gustado mucho skillshare está publicando más de 900 clases nuevas al mes siempre vas a encontrar algo que te guste que te apasione para aprender las primeras mil personas que usen el link que van a ver en la descripción van a obtener una prueba gratuita de un mes de quince muchísimas gracias y fiche por patrocinar el vídeo de hoy y ahora sí vamos son de la envidia mijo mirándome a los ojos mi vieja descansa en paz ya una vez me dijo y que razón No tenía al advertirme de esta vida puerca, no críes cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tan mentira. Perros tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía, buscando robar mis hembras, mis reales, mi comía. Bien, como me llama tanto la atención que sea una cita bíblica, necesito buscar exactamente qué significa Jeremías 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Bueno, creo que hace una referencia a la confianza, ¿no? O mejor dicho, a que confías y después te traicionan. Vamos a ver si la canción está haciendo referencia a eso. Por algo sí, yo creo que sí, por algo se llama así. Por otro lado, me llamó mucho la atención en el video el tablero de ajedrez. Es el ajedrez sencilla que es un juego de estrategia y es un juego que también implica querer vencer al otro, pero a la vez hacerlo de una manera estratégica sin que el otro se dé cuenta y cuando menos se lo espera llega a ese jaque mate, esa traición si se quiere. Entonces, la verdad que me llamó mucho la atención eso. Bueno, acá está hablando de lo que dice Jeremías 17, versículo 5. Así que sí, claramente, cuidado en quien confías, ¿no? Luego, cuando él dice la verdad está relativa, es tan relativa, es como que no estás seguro de esa verdad. Como que puede cambiar, que no hay una verdad, que la estrategia puede cambiar. Lo mismo que en el ajedrez. Definitivamente estamos hablando de una canción que habla de desconfianza, que no puede confiar en nadie. Habla de me traicionaste, no sé si es una historia real, si le está cantando a alguien que realmente lo haya traicionado, o es una metáfora justo cuando él dice me traicionaste, se cae la pieza de ajedrez, esa rivalidad, ¿no? Sí, porque todavía no sabía que en tu risita venía, con la fecha ya vencía. Esta canción no es para nadie, que no tenga ganas de matar a alguien, por falso coño a su madre. Otra mano con puñal en mi dorsal, mano de un tal carnal, hermano que mi mano solía estrechar. El más traidor puede que lo tengas de frente, bebiendo tus fríos, compartiendo tu cena caliente. El más traidor puede que lo tengas de frente. Finalmente vuelvo a hacer relación al ajedrez que estás jugando con alguien de frente, que se supone que estás jugando con una compañía. Digo, si te pones, vamos a lo más común, te pones a jugar ajedrez o cualquier juego, lo haces con alguien que querés, con quien tenés confianza. O no, tal vez podés jugar de manera random, pero volviendo a lo cotidiano, tu oponente puede ser alguien muy cercano. Esa metáfora, la verdad que el ajedrez me parece muy buena, ¿eh? Ojalá se ahoguen los que siempre mienten, y unas veces del infierno, que se quemen para siempre. Nunca habías pensado que tu socio puede ser un sucio, que por un negocio te puede dar chuzo. Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos, pero el odio me enseñó a ser un lince de un cumpendejo. El brazo es porque él tiene el tatuaje de All You Need Is Love. Una cosa que me parece interesante es que todo el video pareciera estar en blanco y negro, pero por momentos aparecen como fotogramas o luces rojas o de colores así como bien oscuros, lo cual le da mucha, mucha oscuridad al video, muchísima oscuridad. Cuando dice no creo ni en mi almohada, como diciendo no creo ni en mí mismo, porque ¿quién está en la almohada? Estás vos ahí cuando dormís, estás solo con tus pensamientos. Dice no creo ni en mi almohada, ni en mi alma, ni en mis hombros, ni siquiera en mis viejos, como no está creyendo en nada. Por eso digo, tal vez no es que se la esté dedicando puntualmente a alguien quien lo traicionó, sino es una metáfora de la falta de confianza que él tiene en general en la vida. Fuerte, la verdad es un mensaje fuerte. Si algún día te digo que te creo, no me creas que te creo, porque ya no creo ni en mi reflejo. Si buscas una mano amiga, empieza por tu brazo, eso lo supe a punta de coñazo. Ojalá mi vida se alarga para ver cuando la tuya fracasa y pisar tu mano cuando me pidas que te alce mi parce. Esta parte la verdad que es muy fuerte, ojalá mi vida se alarga para ver como la tuya fracasa. Mucha ira, mucha rabia. Está buscando venganza, puntualmente es a alguien, si es una historia o si simplemente es una metáfora a toda la canción. Mucha ira, lo cual me resulta triste, me parece increíble la manera que él escribe. Ya dije, su manera de escribir me parece increíble, pero me resulta un poco triste honestamente lo que está relatando. Soy simplemente inexpresivo cuando escribo, ya casi no bebo ron, sino vino y de corazón digo que la sucia venganza mate al alma y la envenena, pero cuando de traición se trata así vale la pena. Bien, esta letra está un poquito mal traducida, se ve que es automático y hay palabras que las traduce mal. Él está diciendo, yo sé que la venganza es mala, él en ningún momento te dice, la venganza es buena. No, la venganza mata al alma, la envenena, lo sabe, pero así todo, su ira es más grande y quiere venganza. No conozco tanto de la vida de él como para saber si realmente esa ira era real o simplemente era una metáfora y un personaje de su arte. Pero supongo que todo lo que expresamos en arte, incluso un personaje, tiene algo de nosotros. Así que es Cancerbero diciendo, soy rencoroso y si me traicionás no puedo perdonarte. Lo cual me siento un poco identificada, no lo voy a negar, soy una persona que cuando la lastiman le cuesta mucho perdonar. Obviamente son historias distintas, no sé qué le habrá pasado a Cancerbero en su vida en general. Claramente son cosas fuertes porque es una letra que relata mucha ira, pero entiendo un poco esa sensación de rencor. Sí no entiendo tanto la ira y la venganza. Yo prefiero, tal vez no puedo perdonar, pero no lo de venganza ya es algo que preferiría soltar más. Pero bueno, sigamos. La palabra vale, la trampa sale, los varoncitos se ven a los ojos para decir verdades. Déjala colar cuando pierdas batalla, que esa no es la guerra, y si alguna te falla, cámbiala por perra. Ponme mierda a la sangre de piedra el corazón, subele volumen, repíteme la oración. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre, y los que traicionaron recuerda sus caras y sus nombres. Solo hay una cosa en ti que admiro, y es que como siento tantos caras, puedo todavía dormir tranquilo. Por mi parte bien, yo sonrío, pero por mi madre que no es bueno, tenía cáncer, pero de enemigo. El barrio no pasó en vano, como Willy Colón en el profundo de mi corazón, soy malo. Estos malditos cagapalos piensan que yo no estoy claro, que no soy un coño de madre, mis hermanos. Yo soy la vida y la muerte, y no creo en nada, ni leyenda viva, ni leyenda muerta, ni resucitada. Yo soy real como Bolívar y su espada, dándole puñalada a los hipócritas por sus fachadas. Me se va mierda, cultura, putas y fama, esta canción no es pa' que pegue, ya tiene verdad pegada. Vivirás trauma cuando no tengas pana, y no te es que las que te dicen que te aman, me miran con gana. Me se va culo el flow y las habilidades, yo soy tosco. No me salen rimas que no sean reales, Dios quiere, no te encuentres a González afuera. Y te invito a una cancha hasta que alguno de los dos se muera. Mucho, mucho para decir, toda esta parte fue súper interesante. Lo que más me llamó la atención es cuando dice no creo en nada, no cree en absolutamente nada. Y por eso la ira, ¿no? Yo creo que de alguna manera lo que relata esa ira y esa sed de venganza es cuando dejas de creer en todo, ¿no? Porque si tuvieses esa leve esperanza de creer en algo internamente, tal vez soltás esa sed de venganza y de ira. Pero él está como, está en un estado muy oscuro, muy muy oscuro. Y por eso tiene esa ira y esa venganza, porque ya no cree en nada. Al fin y al cabo, lo que nos permite un poco también soltar esas cosas negativas es el creer en algo. Si ya no crees en nada, está difícil ahí, ¿no? Por eso siento que siente toda esa ira. Necesitaría tal vez encontrar una creencia en algo. No sé, en qué. Cada uno tiene la suya. No es madre caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo hasta con el lápiz que o sepa el tema. Farsantes, hay más que moscas donde te cagaste o mal olor donde measte sin metáforas bastante. Una mano te corta a la otra como dijo Tempo y las acciones no se las lleva el viento. Que te perdone Cristo si existe, porque si por mí puedo cantar esto mientras meo en tu tumba triste. Cuando él dice que te perdone Cristo si existe, no te está diciendo si existe o no. Que te perdone otro te está diciendo. Claramente él no va a perdonar. Rencor. Que suba la mano el que no crea en nadie. Y si nadie la sube, la subo yo. Ojalá te mueras, antiguo compadre. Y nos veamos en el infierno pa' volvete a matar yo. Fuerte, ¿eh? Esta canción es fuerte, chicos. Dios no puede duplicarme lo que pienso cuando te observo. Porque más de una vez no puedo entrar al infierno. Y a mí no me digas tu hermano que pa' ti soy tan servado. Upa, upa, upa. Como diciendo, no voy a confiar en cualquiera. No me digas hermano. No confío. Yo creo que él, bueno, se está hablando a sí mismo. En un momento me perdí en el video porque me puse a leer más la letra. Pero él se está hablando a sí mismo también. Creo que, de hecho, en el video se ve como él se está hablando a sí mismo. Que en realidad es él, el enemigo de él, ¿no? Algo que también quería aclarar. Bueno, que la cita de Jeremías bíblica. Jeremías traiciona, según la versión, ¿no? Traiciona a Jesús. Después, bueno, se arrepiente. Pero lo traiciona. Entonces, él está como con él y con su enemigo. Que al final es él mismo. Él es su propio enemigo. Él es el que se termina traicionando a sí mismo. De hecho, cuando él dice lo que le decía la madre. Que cría cuervos y te sacaran los ojos. Como, no sé si quiso decir como que hasta traicionó a su propia madre. No lo sé. Es una lectura que hago yo, ¿no? Pero es fuerte, ¿sí? Definitivamente creo que es más toda una metáfora. Y se está hablando a sí mismo. Repite. Fuerte, chicos. Fuerte, 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 fuerte. ¿Con qué canción nos encontramos? Qué pedazo de rap. Me parece genial que haya podido transformar esa ira en una canción. Como dije, escribía muy bien. Muy hábil con el vocabulario. Pero esta canción me pareció, de todas, la que escuché hasta ahora, la más fuerte. Te leo a vos a ver qué te pareció. Ya sabes, me podés seguir recomendando. Ya sea a Cancerbero u otros artistas para seguir analizando. Muchas gracias por haber estado aquí. Como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.